Siempre estuviste llena de vida. Y así es como tuve de recordar, mi amor. Vas a hacernos mucha falta. Pero tu ejemplo de amor por todo lo que hacías nos va a ayudar a salir adelante. Mi amor, voy a decirte tranquila. Tu espíritu siempre va a estar en mí. Así como en todos los que te amamos. Te juro que voy a ser feliz como me lo pediste. No sé. No sé. No sé. ¿Qué pasa? Estamos listos, estamos listos Bien, pues ha llegado el momento Está bien, doctor Hágalo Chiquita, despierta 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 Despierta